Atilio Alberto Borón Atilio, el mundo que nos corresponde habitar había estado tan al borde de un conflicto que acabe con la vida humana como pudiera pasar si todas esas cosas que se dicen cotidianamente en torno al conflicto armado en Ucrania se concretaran ataques nucleares de aquí y de allá No, nunca, nunca, nunca Fíjate que lo más cercano a lo de hoy fue la famosa crisis de los misiles de octubre del 62 cuando la Unión Soviética que había emplazado unos misiles como respuesta a los misiles que Estados Unidos emplazó en Turquía cosa que no se dice nunca se piensa que fue una medida unilateral de la Unión Soviética No, Estados Unidos primero emplaza misiles apuntando directamente a la Unión Soviética como respuesta a la Unión Soviética llega al acuerdo con Fidel de emplazar misiles en Cuba cuando eso se descubre con los aviones U-2 los famosos aviones espías norteamericanos estalla la famosa crisis de los misiles pero esa crisis duró 13 días exactamente nada más y hubo un dato decisivo que no lo tenés el día de hoy y que es lo que hoy le da una enorme gravedad y peligrosidad a la situación actual y es que en medio de esa crisis de los misiles cubanos Kennedy y Khrushchev tomaron el teléfono y conversaron y dialogaron e hicieron un acuerdo entre ellos en este momento en este momento Putin no tiene con quien hablar Putin no tiene con quien hablar Habla eventualmente con Macron Habla con Macron pero Macron es una figura menor acá el dueño del circo se llama Joe Biden el resto están pintados los gobiernos europeos han caído en el mayor descrédito Ernesto debo decirte lo siguiente compárame tú aún el gobierno más arrastrado y neocolonial de un pequeño país de Centroamérica el Caribe o Sudamérica comparado con Alemania ese pequeño país latinoamericano es un dechado de virtudes comparado con estos grandes países y estos grandes gobiernos que se han puesto de rodillas dispuestos a sacrificar Europa sobre todo Ucrania pero también les va a caer a ellos con tal de ponerse bajo el paraguas protector de Estados Unidos cayendo en una locura paranoica pensando que lo que quería hacer Rusia era conquistar Europa Rusia lo que hizo fue instalar un gasoducto subterráneo el Nord Stream 2 que Estados Unidos rechazó permanentemente porque Estados Unidos ha planteado con claridad desde el momento en que implosionó la Unión Soviética que el problema no era el comunismo esto lo dijo un canalla llamado Paul Wolfowitz que fue, recordarás el segundo en el Departamento de Defensa o sea en el Pentágono de Estados Unidos cuando se derrumba la Unión Soviética Wolfowitz que entre paréntesis es un ciudadano israelí norteamericano no es tan solo estadounidense elabora un documento llamado Guidelines para la nueva política exterior o sea orientaciones para la nueva política exterior la tesis central para no hacerlo muy largo en este programa decía lo siguiente no importa que ahora no exista más la Unión Soviética y que el comunismo se haya derrumbado Rusia aún como potencia capitalista es demasiado poderosa demasiado grande como para interferir de manera decisiva en los intereses y en los proyectos globales de los Estados Unidos y por lo tanto la consigna es debilitar a Rusia y hacer que no tenga capacidad de interferir en nuestros planes por eso es que la OTAN no se disuelve después de la caída del muro de Berlín claro si se disuelve se disuelve el pacto de Varsovia lo cual era obvio que entonces disuelto el pacto de Varsovia la OTAN no tenía ninguna razón pero la OTAN permaneció y no solo permaneció se expandió la OTAN pasó de tener 14 miembros a 30 te das cuenta y además pasó de estar lejos de la frontera rusa a estar encima de la frontera rusa verdad y sobre todo ahora si es que Suecia y Finlandia perdón si Suecia y Finlandia cometen el error garrafal de incorporarse a la OTAN vas a tener a toda Rusia cercada desde el mar báltico hasta el mar negro con solo dos enclaves que todavía no están en manos de la OTAN uno es Bielorrusia que es una aliada fundamental de Rusia y lo otro es Ucrania pero Ucrania era el punto decisivo no es cierto que Estados Unidos podía utilizar para lograr que cosa lograr lo que quedó escrito en un documento de la corporación RAND que publicado en el año 2019 te da toda la hoja de ruta de lo que ha venido pasando ahora en Ucrania que decía el informe de la corporación RAND y aclaro la corporación RAND es un gigantesco tanque de pensamiento que depende del pentágono de Estados Unidos que emplea más de 1800 personas Néstor no es una de las tantas ONG que tenemos por ahí en Caracas o en Buenos Aires que son puntos de observación y de espionaje sobre tu país o el mío etcétera no no esto es una especie de universidad financiada por el pentágono con una lógica permanentemente militar de carácter belicista y ellos elaboran un informe cuyo resumen se filtra a la prensa ¿no es cierto? y lo publica el New York Times un resumen de 12 páginas pero en donde dicen todo lo que a partir del 2022 ocurriría en Ucrania ¿qué dicen ellos? el título del informe es nada menos que sobre extender y desequilibrar a Rusia ¿qué quieren decir con esto de sobre extender? se apoyan en la famosa tesis del historiador Paul Kennedy diciendo que los imperios se destruyen cuando se sobre extienden en sus capacidades de intervención entonces ¿qué dice el informe? hay que hacer que Rusia reaccione a nuestras provocaciones y la reacción fundamental tiene que ser en Ucrania y por eso tenemos que a través de la OTAN instalar armas letales no dicen armas de destrucción masiva porque hubiera sido un escándalo pero armas letales que es lo mismo en Ucrania para que Rusia entre en Ucrania y entre en un pantano como entró la Unión Soviética cuando se metió en Afganistán en los años 80 y de esa manera Rusia va a quedar desangrada y aparte de eso vamos a incrementar nuestra presencia en Siria tratando de acabar con el régimen de Bashar al-Assad vamos a proponer sanciones de todo tipo coordinar acciones con nuestros socios europeos frustrar el famoso gasoducto Nord Stream 2 que es fundamental romper el vínculo entre Europa y Rusia y de esa manera avanzar no lo dicen con todas las letras pero está escrito entre líneas hacia un proceso como el que vivió la ex Yugoslavia que después de los bombardeos de la OTAN y después de la guerra se desintegró y quedó en ese espacio geográfico quedaron ahora siete países ¿verdad? pequeños que no tienen ninguna gravitación internacional Serbia Montenegro Eslovenia etcétera países muy dignos pero que no tienen fuerza siquiera para actuar en su entorno geopolítico inmediato la idea de ellos es fragmentar a Rusia tener una república siberiana una república caucásica una república en la zona de Moscú acabar con esa y luego de eso ir por China porque el objetivo fundamental el objetivo fundamental es China esto lo dijo y lo escuchó el comandante Chávez en Mar del Plata es bien interesante un tema pero que no ha sido suficientemente recogido analizado por nosotros cuando la cumbre que enterró el Alca cuando la cumbre que enterró el Alca en un momento determinado George Bush ¿no es cierto? dice pero señores no sé de qué es lo que estamos discutiendo acá si el problema de todos nosotros es China el problema de todos nosotros es China ya lo viene lo venía diciendo Bush en el 2005 no porque Bush fuera una lombrera sabemos que no lo es pero porque los asesores le dijeron acá el problema grave una vez que tenemos controlado Rusia es China tenemos que ir por China porque claro lo que pasa es que China se ha convertido en un gigante un dragón gigantesco te veo un solo dato porque sería para hablar de China horas China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países repito 144 países del planeta tierra ese es el 75% del planeta imagínate cosa que jamás en el apogeo de su poderío logró Estados Unidos entonces es obvio que primero van por Rusia a través del ariete ucraniano ¿cuántos ucranianos morirán? ¿qué les importa? no les importa nada a Estados Unidos no les importa nada y a los gobiernos europeos tampoco porque ellos no pueden ignorar ¿no es cierto? que si siguen alimentando ¿no es cierto? con armas pertrechos militares mercenarios reclutados por los gobiernos europeos y los gobiernos de Estados Unidos enviados allá a pelear saben de que eso va a producir una carnicería gigantesca y no pueden ignorar de que Rusia apenas ha movilizado según Pepe Escobar que es uno de los estudiosos más importantes de este tema un brasileño dedicado a asuntos euroasiáticos hace 30 años lo que Escobar decía en una nota reciente es que Rusia contrariamente a lo que se dice en la prensa occidental apenas ha movilizado el 10% de su potencial bélico en Ucrania con lo cual ha hecho un desastre ¿no es cierto? y imagínate si esa gente se lanza a atacar de nuevo ahora ya redondeando la respuesta a tu pregunta ¿estamos en peligro de una guerra nuclear? y si el último artículo de Noam Chomsky que salió hace 3 o 4 días lo publicó La Jornada en México lo publicó Página 12 acá se encuentra por todas partes y Noam está ahí planteando la tesis de que bueno puede haber un desenlace nuclear porque si a Putin no le admiten lo que él viene planteando que es una negociación diplomática que garantice la seguridad territorial de todos los países y no solo de unos pocos y si no se admite que Rusia tiene derecho a la seguridad nacional también bueno no va a tener más remedio que descargar su artillería más pesada y probablemente lo que se llaman armas nucleares tácticas que no son tremendamente letales como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki pero que de todas maneras van a provocar una reacción y esto es un juego una escalada que no se sabe dónde termina y en dónde los europeos van a poner los muertos los desplazados y la destrucción por eso te hablo de gobiernos indignos el más indigno y el más el más arrastrado gobierno latinoamericano caribeño centroamericano es un gobierno ejemplar por comparación al gobierno alemán de hoy o al gobierno británico o al gobierno italiano o español lo digo con gran dolor en el alma la capitulación de los verdes los verdes que se aparecían siempre como la alternativa ¿no es cierto? furiosamente rusófobos ¿no es cierto? y además estableciendo una conexión entre la rusofobia y la idea de que Putin está llevando adelante el proyecto imperial comunista nada de eso hay una hay una una cita muy interesante de Solzhenitsyn ¿verdad? que fue un gran disidente en la Unión Soviética un hombre perseguido tuvo que huir a Occidente etcétera en donde Solzhenitsyn le reprocha a Yeltsin una vez que hace cargo el gobierno Yeltsin en el año 92 93 le dice bueno usted ahora debería resolver el tema de las fronteras porque la revolución bolchevique producto de las necesidades de la guerra civil y por razones tácticas le concedió a Ucrania amplos territorios que eran históricamente de Rusia que jamás fueron de Ucrania así que recupere usted esos territorios Solzhenitsyn lo dice no es que lo está diciendo a Tilio Borón o Ernesto Villegas lo dice un hombre como él no es cierto y dice y recupere en Crimea que fue un regalo absurdo en medio de una borrachera que Khrushchev Nikita Khrushchev le dio al gobierno ucraniano porque Nikita Khrushchev era ruso-ucraniano entonces en los 300 años de no sé qué festividad le cedió nada menos que el Crimea no es cierto que es la base naval más importante junto con Sebastopol que tiene la flota rusa la única que puede navegar en aguas cálidas porque la otra base que tienen los los rusos en Murmansk pueden navegar cuatro meses al año el resto está todo congelado se la cedió a los ucranianos entonces Solzhenitsyn planteando la necesidad de recuperar Crimea que es lo que hizo Putin entonces cuando uno ve toda esta historia y ve la complejidad de todo esto se da cuenta de que realmente estamos en un momento muy crítico en un punto de inflexión el más grave digamos en mi larga vida nunca hubo una situación internacional tan erizada de peligros fatales además ni te cuento Ernesto lo que significa esto con el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos el sufrimiento mundial de los países más pobres el otro día apareció en la noticia países asiáticos que no tienen cómo importar alimentos en este momento no tienen recursos el abandono de los criterios de control del cambio climático lanzar con fuerza ahora en Estados Unidos la consigna de perforar perforar y perforar cuando habían establecido en la época de Obama restricciones ¿verdad? el fracking y todo más están autorizando en Europa el traspaso hacia el carbón por el encarecimiento del gas como fuente de energía vuelven al carbón escuchame en el momento se hablaba de la descarbonización de la economía mundial se vuelve al carbón y todo esto ¿para qué? para que Estados Unidos mantenga su primacía mundial que no lo van a lograr pero la tentativa va a tener un costo feroz las sanciones contra Rusia terminaron fortaleciendo el rublo son inefectivas crees que es cuestión de tiempo hay que esperar para hacer un pronóstico ¿cómo lo ves tú? con la dificultad Atilio de que nos enteramos nos informamos con digamos el sesgo que es notorio ¿no? el aparato comunicacional del mundo sobre este tema y otros alguna información se filtra de a poquito pero es poco pero te diré lo siguiente las sanciones tienen un efecto que es paradojal o sea al principio afecta mucho a Rusia pero la intensificación de las sanciones tienen un efecto reversivo ¿no es cierto? y ya empiezan a afectar a los países europeos y a Estados Unidos o sea que Estados Unidos tenga una inflación estimada para este año de 8.5% cuando un país que no tenía más de uno uno y medio y ya era un signo de escándalo tiene que ver con esas sanciones la inflación en Estados Unidos el malestar social las protestas sociales muy fuertes en toda Europa ¿verdad? o sea la política de las sanciones tienen un efecto en principio positivo para aquel que las aplica a corto plazo pero luego revierten en su contra de manera tal de que no van a funcionar pero además hay un hecho más importante que se les escapó a los estrategas americanos que rompieron la economía mundial hoy en día hay un sismo en la economía mundial Ernesto antes la economía mundial estaba totalmente integrada china e india los grandes actores económicos estaban todos integrados en la economía mundial que tenía un director ¿verdad? a través de su control del sistema financiero del famoso código swift para hacer las transacciones la OMS la OMS la OMS la Organización Mundial del Comercio exactamente bueno hoy en día eso se acabó se acabó ¿por qué? porque resulta que la gran masa de la economía mundial que se encuentra en el continente euroasiático se ha autonomizado casi por completo aquello otro tiene un país como Arabia Saudita vendiendo petróleo y cobrando el petróleo no es cierto en monedas locales se han alejado del dólar la India ha cuadruplicado su vinculación económica con Rusia que la India siempre había sido un país que había jugado a favor de Estados Unidos ya no más porque se dan cuenta de que Estados Unidos está haciendo una política criminal y suicida y además la confianza que tenían en el dólar ha desaparecido cuando Putin dice el rublo 5.000 rublos equivalen a un gramo de oro puede poner el oro porque tiene reservas de oro fenomenales como la tienen ustedes en Venezuela que Venezuela debe ser uno de los dos o tres principales países con reservas de oro del mundo te das cuenta Estados Unidos que tiene un papel verde que va cuya circulación va a depender de que la gente confíe en que ese papel va a conservar su valor pero detrás del papel no hay nada es lo que decía en la vieja discusión de Bretton Woods lo que planteaba Keynes por eso Keynes planteaba una moneda diferente el Bancor que era una canasta de monedas y sobre todo canasta de monedas que tuvieran algo debajo Estados Unidos dijo no nosotros tenemos el dólar y el dólar vamos a convertir el dólar una onza de oro vale tantos dólares cualquier ciudadano que tenga dólares va al banco paga supongamos 500 dólares y le dan una bolsita con oro en polvo porque se dio una onza media onza pero el bribón de Richard Nixon acabó con eso en el 71 acabó con el patrón oro con el patrón oro tú te quedas con un billete de 100 a cambio del cual no te dan nada y entonces por eso ha habido hasta este sisma en la economía mundial que ha arrastrado al grueso de las economías más importantes a la órbita china no es cierto en desmedro de los Estados Unidos tenemos que hacer una pausa al regreso hablamos de Venezuela y de Argentina ¿por dónde quieres comenzar? ¿por Argentina o por Venezuela? bueno tal vez por Argentina digamos nada más por respeto porque yo tengo no sé si tengo toda la información adecuada para hablar de Venezuela pero por supuesto estoy dispuesto a hacerlo ¿cómo están las cosas en Argentina? están complicadas no es cierto tenemos una coalición electoral que no ha logrado convertirse en realmente un frente político de gobierno y eso hace entonces que haya un debate que no es un debate interno muchas veces la gente dice no, no es un debate que se hace a través de los medios y de los medios controlados por la oposición lo cual llega por momento a ser casi ridículo ¿verdad? que lo que debería ser procesado internamente como un debate acá nos enteremos porque aparecen algunos de los grandes medios hegemónicos críticas algunas oblicuas otras frontales etcétera pero yo creo que estamos a tiempo todavía de corregir eso y de enfrentar la elección de octubre del 23 con algunas posibilidades de éxito digo algunas posibilidades de éxito porque si no hay correctivos a corto plazo eso va a ser muy difícil y eso pasa por no solamente un acuerdo entre las dos figuras principales de este frente de todos que son Alberto y Cristina sino por la implementación inmediata de políticas concretas que hagan posible que el crecimiento económico que está experimentando Argentina el auge fenomenal de las exportaciones este país va a exportar este año Ernesto más de 100.000 millones de dólares o sea 35.000 millones de dólares más de lo que exportaba hace uno o dos años pero no hay distribución porque el capitalismo naturalmente no distribuye ahí está el papel del Estado en la redistribución y esto se complica además porque la Argentina como parte del sistema internacional económicamente va a depender en gran medida de cómo le vaya en su relación con los países del BRICS el gobierno de Alberto Fernández ha recibido un regalo de Reyes fenomenal en donde nada menos que Xi Jinping invita a la Argentina a incorporarse a los BRICS o sea la alianza de Brasil Rusia India China y Sudáfrica y ahora sería Argentina y es nuestra única posibilidad de engancharnos en la franja y la ruta de la seda en la dinámica del centro más importante de la economía mundial el centro de gravedad de la economía mundial que se encuentra en Asia Pacífico porque como ha ocurrido con el gobierno de Mauricio Macri que pensaba de que bastaba con hacer una política arrastrada para que llovieran las inversiones norteamericanas no llovió nada todo lo contrario se llevaron todo 86 mil millones de dólares fugados de la noche a la mañana con la complicidad de la banca norteamericana de los fondos buitros americanos entonces para la Argentina lo de los BRICS es fundamental y esto tiene que ver con la política exterior que va a ser Alberto Fernández en la cumbre de las Américas verdad que es una cumbre mal nacida que es una cumbre que no puede funcionar si es que no van todos los países de América Latina el Caribe y Centroamérica no es cierto si no participan todos allá y Argentina está en la duda ¿por qué? porque López Obrador no va a ir va a mandar a su canciller Lucho Arce no va a ir va a mandar al canciller Xiomara Castro no va a ir Bolsonaro no va a ir menos por convicción propia y más por una orientación muy clara de Itamaraty que tú sabes que es una de las grandes cancillerías que hay en América Latina y quedaría Argentina en una posición muy incómoda siendo el único país la tercera economía de América Latina que iría a esa cumbre de la mano del presidente yo espero que no lo haga porque si llega a ser eso el gobierno argentino las perspectivas de un ingreso definitivo al BRICS se van definitivamente al demonio por una razón muy simple porque lo que se va a hacer en la cumbre de Los Ángeles va a ser reordenar la tropa la peonada latinoamericana para encuadrarla detrás de la cruzada antirrusa y antichina del gobierno de los Estados Unidos Atilio Venezuela y Argentina están restableciendo relaciones diplomáticas llevándolas nuevamente a nivel de embajadores hay una disposición mutua a hacerlo está nombrada nuestra embajadora Estela Lugo ustedes han de enviar a Caracas a su embajador ¿no? Sí, a Oscar Laborde ya está designado designado exactamente ahora eso está ocurriendo en un momento geopolítico regional también movido porque además los Estados Unidos han anunciado una relativa y muy tenue flexibilización del régimen de sanciones que ha aplicado muy duramente a Venezuela autorizando unas operaciones o una ampliación de operaciones de una empresa estadounidense que es la Chevron que explota petróleo en Venezuela ¿cómo ves tú ese cuadro? Bueno, yo creo que Estados Unidos opera sobre la base de un pragmatismo muy grande y evidentemente ellos en este momento necesitan la colaboración de países petroleros para controlar el aumento fenomenal de precios que se les viene y que va a repercutir negativamente internamente de manera que arrojaron por la borda sin ninguna consideración a Juan Guaidó que era un fantoche y mandaron una delegación a conversar con el presidente legítimo de Venezuela que es Nicolás Maduro es un reconocimiento de una realidad lo mismo hicieron mandando gente a Teherán a hablar con el famoso régimen entre comillas de Teherán yo creo que es un momento muy especial creo que Venezuela puede aprovechar esta oportunidad debe aprovechar esta oportunidad me parece que es importante darse cuenta de que en contextos como estos a veces hay que tener mucha imaginación y mucha audacia para hacer algunos cambios aunque sea tácticos evidentemente el comandante Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera pero hoy en día se requiere hacer una política que incorpore tecnología e inversiones del sector privado petrolero que sin ser mayoritario de ninguna manera pero que pueda contribuir al resurgimiento de la industria petrolera venezolana que va a ser bueno para Venezuela bueno para el pueblo de Venezuela bueno para muchos países que van a depender del petróleo de ustedes ahora todo eso ustedes lo hacen en Venezuela en medio de un vecindario en donde tiene un narco gobierno como el de Iván Duque que ha hecho un desastre en Colombia que ha sido ocultado por la prensa matando a un dirigente social cada dos días imagínate si en Venezuela hubieran estado ustedes liquidando a un dirigente social día por medio lo que sería la gritería de la prensa mundial sería absolutamente estruendosa sin embargo Duque puede hacer cualquier cosa no es cierto pero bueno aparentemente hay unas buenas perspectivas de que venga un cambio de gobierno aunque se están jugando la vida Gustavo Petro y Francia Márquez la verdad yo les tengo un respeto porque cuando veo esas fotos de esta gente en mitines políticos con chalecos antibalas desde los hombros hasta los pies realmente me da una sensación de tristeza tremendo y la complicidad de la prensa que no comenta nada yo siempre digo imagínate si saliera digamos una foto así en Venezuela un Guaidó o un Leopoldo López o un cualquiera de estos otros cubiertos así lo que sería la gritería no es cierto de la prensa entonces creo que vamos a ver qué pasa con Petro Petro tiene también que ajustar un poco la mirilla para establecer una buena relación con Venezuela tuvo algunas declaraciones desafortunadas verdad como las tuvo también Boric en parte creo que el clima ideológico colombiano es tremendamente opresivo te digo en este país en la Argentina lo es pero cuando yo voy a Colombia me siento mucho más sofocado que en la Argentina porque allá el peso el consenso anti bolivariano anti chavista anti maduro anti Venezuela de la gran prensa no digo el pueblo el pueblo colombiano tiene al contrario buenas relaciones con Venezuela no tiene problema pero las elites o el grupo que circula y que recibe todos estos mensajes es un grupo que está envenenado por esas noticias vamos a ver qué pasa o sea América Latina se está moviendo y mucho y el hecho de que por ejemplo haya habido este relajamiento de las sanciones en contra de Venezuela lo mismo un relajamiento relativo pequeño pero importante en relación a Cuba que por ejemplo ahora puede empezar a recibir remesas de vuelta puede haber viajes puede haber viajes todo esto habla de que el imperio se da cuenta de que ya no controla las cosas como antes y entonces bueno va a depender mucho de nosotros la inteligencia y sobre todo lo que decía Chávez la unión la unión es un tema acá fundamental unificar esfuerzos por eso digamos si logramos de que el gobierno argentino se pliegue a esta iniciativa que además tomaron otros pequeños países del Caribe San Vicente y Granadinas que no van a ir Trinidad-Tobago que no va a ir digo ha habido realmente una muestra de una reacción de orgullo y de seguridad nacional de parte de muchos países no mencionaste a Tilio a un país clave en la región como es Brasil en cuanto a su perspectiva electoral con Lula nuevamente tiene buenas perspectivas electorales pero hay que tener cuidado de pensar de que el asunto se va a resolver solo en el plano electoral Bolsonaro ha dicho claramente de que él no está dispuesto a reconocer las elecciones si estas no fueron son limpias e inobjetables y él se reserva el derecho de decir si han sido así o no lo cual es un problema Bolsonaro no tiene el apoyo de la institución militar Ernesto eso es muy importante es una buena noticia aunque su vicepresidente es militar aunque su vicepresidente pero los militares no están en ese plan pero si Bolsonaro ha logrado establecer una red capilar hacia abajo de vínculos con militares en distintas guarniciones y en distintos destacamentos de Brasil está sugiriendo un golpe él está de alguna manera diciendo de que si las elecciones no fueron correctas esas fuerzas no se van a quedar de brazos cruzados y además hay otro dato muy importante Bolsonaro a pesar de las políticas genocidas que ha seguido en contra del pueblo brasileño ha logrado tener con su prédica un apoyo consolidar un apoyo significativo en donde sobre todo el electorado femenino evangélico es muy muy importante fíjate que una de las consignas que ha aparecido con fuerza acá en la Argentina ahora es la idea de la ideología de género que esto es una marca registrada de Brasil ideología de género o sea un sector muy conservador de mujeres muy religiosas muy solidarias porque cuidado cuando estamos hablando los evangélicos en Brasil yo digo que estamos hablando de un sector que tiene un involucramiento con la comunidad fenomenal que no supieron tener los partidos de izquierda en Brasil y yo a veces provocativamente les digo a mis amigos brasileños los verdaderos bolcheviques en Brasil los encuentro en las favelas en las pequeñas iglesias evangélicas te das cuenta ¿por qué? porque esa gente se preocupa del bienestar diario y de los problemas concretos de cada día de cada familia pobre ahí donde el Estado ya no llegó donde el Estado se fue cuando cayó Dilma y vino Temer y todos los delincuentes que le siguieron y luego Bolsonaro ese sector ha sido la gran malla de contención para amplas categorías de lo que Frei Beto llama el pobre tariado brasileño que se iban se hundían y por eso digamos tener esas iglesias no era una cuestión menor para Bolsonaro o sea que vamos a ver qué tal salen las elecciones ojalá que gane Lula y que pueda llegar al palacio de Planalto Atilio estamos ya por terminar pero tú mismo lo mencionaste este tema que algunos despachan como la ideología de género pero recientemente hubo noticias sobre una nueva denominación para las mujeres creo que es en Chile ¿no? que proponen que se denominen a las mujeres personas menstruantes bueno ¿tú conoces algo de eso? no, no, no pero no me sorprende porque la derecha chilena tiene una capacidad inventiva y de malignidad muy muy grande pero esto trasciende el tema de la izquierda y las derechas ahí digamos una corriente mundial que está reivindicando los derechos de digamos las distintas opciones de orientación sexual que hay en boga ¿no? sí, sí entonces hay un debate sobre las palabras incluso que se utilizan para designar a cada uno no me parece a mí personalmente no me parece muy apropiada esas personas menstruantes puede ser tal vez para algún círculo social que la reciba de una manera positiva pero creo que mejor llamar las cosas por su nombre ¿no? correctamente tú a los 79 años ¿cómo ves eso? esa diversidad sexual que no era típica de tu tiempo de juventud o no sé si lo era y no se hablaba no era transparente mira yo creo que había no yo creo que había pero estaba todo muy oculto detrás de una cortina muy espesa yo vos sabes que en el año 91 92, 93 me involucré mucho políticamente en política partidaria con una pequeña expresión partidaria llamado frente por la democracia avanzada que era una convergencia de grupos de izquierda de distinto tipo y una de las banderas fundamentales que teníamos nosotros era el respeto por las identidades y sexuales y las opciones de género ¿no es cierto? no era el lenguaje tan refinado que hay hoy por ejemplo en ese momento no se hablaba de una opción no binaria esto es una cosa mucho más reciente pero sí vimos una gran batalla nosotros en contra de la persecución que sufría la comunidad LGTBI en la Argentina en esos años pero bueno el lenguaje era diferente yo creo que me parece muy importante poder plantear las cosas abiertamente que aquello existía antes claro que existía basta mirar la historia de los romanos para ver como todos estos temas o los griegos para ver como todos estos temas de identidad de los géneros de la diversidad etcétera ya estaba ahí presente en Homero en la literatura o sea lo que pasa es que ahora se ha descorrido el telón y se ve lo que antes estaba tapado detrás de una malla muy espesa terminemos Atilio quisiera que le dieras un mensaje a las venezolanas a los venezolanos y también a los argentinos y las argentinas porque los compañeros de canal abierto me han anunciado su disposición a transmitir también este espacio en esta ocasión así que primero a mis a mi gente tan querida que tengo en Venezuela venezolanos y venezolanos realmente decirles que realmente estoy francamente satisfecho y admirado por la forma como han resistido durante todos estos años el ataque el bloqueo las mentiras el hostigamiento toda esa hostilidad bestial verdad que hubiera puesto a cualquier otro pueblo de rodillas y que sin embargo uno ve como Venezuela ha resistido y no solamente ha resistido sino que está resurgiendo porque las perspectivas económicas de Venezuela hoy aparecen en distintos informes como muy pero muy promisorias de manera tal de que esto realmente es un logro extraordinario así que felicitar a aquellas venezolanos venezolanos por supuesto el gobierno Venezuela el presidente Nicolás Maduro a toda la gente que está bueno como vos ahí en los distintos ministerios haciendo una labor tan importante y a los argentinos y a las argentinas decirles que recuerden una cosa que si quieren que ese mundo cambie si no salimos a la calle el mundo no va a cambiar si queremos que el gobierno haga algunas cosas que necesitamos en materia de contención de la inflación redistribución de ingresos etcétera reforma del poder judicial hiper corrupto que parece que padece este país necesitamos volver a ganar la calle desgraciadamente hemos abandonado la calle y creo que ha llegado la hora de volver a retomarla porque de lo contrario las cosas que hay que hacer aquello que dice Cristina hacer lo que hay que hacer y no se van a hacer si no está esa potencia plebeya como dice nuestro amigo García Linera si no está esa potencia plebeya en la calle el gobierno es inerme ante el poder capitalista hoy los gobiernos hoy están mucho más debilitados ante el poder del capital que lo que ocurría hace 20 o 30 años atrás la única solución es tener esa capacidad formidable que por ejemplo ustedes tienen en Venezuela que hacen así y de repente tenés un millón de gente que sale a la calle a defender el proceso bolivariano acá todavía no estamos no hemos llegado a ese punto y yo le digo a mis amigas y amigos de Argentina que por favor hagamos un esfuerzo para recuperar la calle porque sin recuperar la calle no va a haber cambios Atilio tú en el año 2008 publicaste un libro llamado Socialismo del siglo XXI hay vida después del neoliberalismo responde si o no si si se combate el neoliberalismo si pero hay vida después del neoliberalismo pero se supone que hay que desmontar los mecanismos fundamentales que armó el neoliberalismo y uno de los problemas que tenemos acá hoy en la Argentina es que esos mecanismos todavía no han sido desmontados o sea el legado del menemismo en la Argentina todavía empresas privatizadas de regulación financiera puertos en manos privadas por donde sale el 80% de la riqueza argentina se lo se lo distribuyen 15 grandes grupos oligopólicos que manejan el negocio toda esa herencia autopistas privatizadas telefonía privatizada internet privatizado esa herencia del neoliberalismo tiene que ser removida si no la removemos no hay vida pero si se puede remover y si se remueve esa experiencia ese legado si tenemos vida y tendremos y tendremos gracias Atilio gracias a ti un placer un placer haber conversado contigo no hay vida Gracias.